Ejé, no me gusta. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Ay, dale. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Ay, mira. Ay, ay, ay. Pero ellos que siempre hay la cosa para comer, pues los humos también. ¿Por qué? Ellos que... Que le gustan. Ellos que puede hacer la foto. ¡Qué gracioso! Aquí, como una familia. Para que a Romano nos prueguen... ...difruten con esta familia. No nos dicen. Como una par de grandes... ¡Qué gracioso está aquí! ¡Vamos con Marcos! ¿Qué está aquí? Sí ya lo pido que estoy con ella ya te puse un poquito te puse un poquito ha ha A ya aquí sí ahí Están peleándose con una piedra. Los grandes son muy agresivos. 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 Los grandes son. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!